Desde el puente de la playa de Javier, una noche de agosto, las garzas. Las vi a cruzar el puente en un rasguño de la noche cerrada. Las cubrían en formación precisa, un sereno triángulo, como flecha segura que apuntara al corazón del sol adivinado, más allá de la niebla. Tatuaje rojo inscrito en el calor del territorio propio ante las alas. Partían en la fe de un solo pulso el plomo de los cielos, sacudiéndose las bajas nubes tardas. Volaban de memoria aquellos pájaros. Fantasmas de pureza con la mirada fija en la línea de acero de una ancha tierra santa. Quedé como imantado en toda mi estatura a la alta aguja de su navegación, mientras seguía con los ojos errantes, el rector de su rumbo. Al cabo, la bandada fue mullendo su esquema en una mecha de bruma hasta perderse en la tinta del cielo. ¿A dónde vivían las garzas? Solo sé que algo de mí partió como Saet hacía en aquella noche desde el arco del puente. Algo de mí se fue y poco a dichoso hacia algún sur de luz en la flecha de vuelo.